Mi trabajo es opinar. Todo lo que digo pasa por un micrófono, a un ritmo y una vorágine que hace que lo que digo a veces pueda afectar a los demás. Pero mi trabajo también es reconocer cuando me equivoco. Por eso hoy tengo que decir que me arrepiento. Cuando era más chica era bastante más impulsiva que ahora y tal vez no me tomaba el tiempo suficiente para pensar bien las cosas. Así que sí, yo también me arrepentí. Hace casi 20 años que trabajo en los medios y cuando uno está tan expuesto es inevitable equivocarse. Por eso en mi carrera he dicho cosas de las que me arrepiento. Arrepentirse es aprender de nuestros errores, es crecer. Y mira que he crecido en estos años. Por eso hoy decido elegir un nuevo camino. Por eso hoy vuelvo a decirlo. Lo siento. 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 Gracias por ver el video.